Música Vista el Acta General de Proclamación de Resultados de la Elección de Congresistas de la República de 9 de junio de 2021, que contiene los resultados del sufragio realizado el domingo 11 de abril de 2021 en el marco de las elecciones generales 2021. Proclamar los resultados del cómputo y a los candidatos que resultaron electos para ejercer los cargos de congresistas de la República en el periodo legislativo 2021-2026. El acta de la presente ceremonia de proclamación será remitida a la señora Presidenta del Congreso de la República en observancia lo prescrito en el artículo 324 de la Ley Orgánica de Elecciones, número 26.859. Credenciales de Congresistas de la República para la señora Betsy Betsabet Chávez Chino, representante de Acantacna. Para el señor Jorge Samuel Coaila Juárez, representante de Moquegua. Para el señor Flavio Cruz Mamani, representante de Puno. Para el señor Víctor Raúl Cutipa Cama, representante de Moquegua. Y para el señor Pasión Neomías Dávila Atanasio, representante de Pasco. Cámara de la República para la República. Muchas gracias. De esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final de la ceremonia de proclamación de resultados de cómputo y de candidatos electos de la elección de congresistas de la República y entrega de credenciales periodo 2021-2026. Peace.